El gobernador Rafael Moreno Valle colocó la primera piedra del Complejo Médico de Salud Hospital General Atlixco, con una inversión de $272.184.447 pesos. Es el único en su tipo del estado que brindará atención médica a 11 comunidades de la región y se concluirá en no más de un año. En el evento, el mandatario estatal resaltó que este complejo será uno de los mejores en la entidad, incluso comparado con algunos privados, pues contará con un centro de salud de servicios ampliados, CESA, de $20.848.000 pesos, una posada de atención a la mujer embarazada, AME, de $2.617.345 pesos, además de un módulo de medicina tradicional con un costo de $3.657.000 pesos y una unidad de especialidades médicas de $1.796 pesos, obras que dijo permitirán ampliar los servicios que se ofrecen a los habitantes de este municipio y evitar la saturación de pacientes. En su mensaje, José Luis Galeaz Iberra, alcalde del municipio de Atlixco, enfatizó que la salud es un tema que debe atenderse por parte de las autoridades con responsabilidad, por ello agradeció al mandatario estatal que en tiempo récord consiga la edificación de obras que permiten ampliar la cobertura de servicios en este rubro. De la misma manera, el Ejecutivo local arrancó la modernización y ampliación del Camino San Pedro Benito Juárez-San Juan Ocotepec de $18.760.638 pesos, en beneficio de 5.596 personas, que subrayó facilitará la movilidad de los habitantes, que en suma con los demás proyectos muestran la coordinación entre los niveles de gobierno. En acciones al fortalecimiento al campo, Moreno Valle entregó 771.95 toneladas de fertilizante, con una inversión de 3.560.000 pesos y 4.6 toneladas de semilla de sorgo, con una inversión de 540.000 pesos, en beneficio de productores de 11 municipios de la región de Atlixco. Además, brindó un vehículo recolector de residuos sólidos, con una inversión de 487.000 pesos y un equipo hidroneumático de alta presión para limpieza y desasolve, con un costo de $5.272.200 pesos, en beneficio de 127.062 habitantes. Con información de Evangelina Rosales e imágenes de Edgar Ramos, Puntoal TV.